...a un nuevo comienzo, pero antes nos queda un propósito. Se va la muerte, quiere quedarse y atravesar el tiempo grabada en tu memoria. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, Juanpa! ¡Vamos, Juanpa! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Juanpa! ¡Vamos, Paulito! ¡Vamos, la ciudad! ¡Ahora se va, la carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, Juanpa! ¡Vamos, Juanpa! ¡Vamos! ¡Vamos, Juanpa! 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 A la luz del fin, a la luz de su cuece, a su cariño, con la cara pintada, sin un brazo, para volver a ganar, se va. ¡Celera la lluvia! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Abra la cara y se va, porque se nos escucha! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenimos a la gente, se va, porque se nos escucha! ¡Bienvenimos a la gente, se va, porque se nos escucha! ¡Celera, dame, chelera, dame, chelera! ¡Vamos, mirando el corazón, vibraba el ritmo de cambio, llega la luz del fin! De nada, de dos siguen pa'lón De nada, de dos siguen pa'lón ¡Gracias!